S.A.C.U.D.E, S.A.C.U.D.E 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 Ya está grabando S.A.C.U.D.E 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 ¡Dice Otero! ¡Dice Otero! ¡Dice Otero! ¡Otero! ¡Dice Otero! ¡Dice Otero! ¡Otero! ¡Dice Otero! ¡Ya lo que está todo ese más cabrón que hay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me vine! ¡Me vine! ¡Mujer! ¡Dice otero! ¡Puede ... ¡Mujer! Bueno, yo sé que algunas mujeres tienen preguntas, ¿verdad? No, hombre, pero no me digas eso. ¿Quién vas a hacer la primera pregunta? La primera pregunta, mi amor. Tú, Rafa, ¿cuánto hijo tú tienes? Vamos al siguiente, que está aquí un fantástico. ¡No, no, no! ¿Estoy a caer? ¡Estoy pensando, oye! ¡Mocos ahí! ¡Vamos para allá! ¡Estos cueros le pican las semillas, mami! ¡Mira! 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 Si tu me das Me enerría La suerte mía Me saqué la lotería Contigo Contigo Bueno ahora si bien a mi gente le queremos decir sinceramente a ese infío Es un amor a un placer estar ahí compartiéndonos todos ustedes Y primeramente le queremos decir como les acompañó mi planeta que en la calle no hay nada Si los estudios no sirven a nada A decir que hemos llegado donde estamos Gracias a los estudios gracias a los que realizamos Para practicar la escuela Todos los días de nuestra vida Cada día que pasa nos damos cuenta que Que nos sirve de mucho todo lo que aprendemos en la escuela Lo que nos enseñaron los maestros Y los comportamientos que me dieron Me dejaron sin miedo, no importarme nada Gracias a Dios, gracias a Dios mis padres Y mis maestros me enseñaron a ser y me educaron A ser la persona que soy hoy día Donde quiera que me paro la gente me quiere mucho La gente me abraza, se me pega Yo soy bien cariñoso con toda la gente Y eso gracias Gracias a Dios 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 La música es una de las primeras canciones que yo quiero que no se cuentan que empezaron a la historia de los Reyes del Perreo. ¡Aquí me gusta el Perreo! Una de las primeras que empezó a sonar aquí fuertes en Nueva York decía ¡Ey, ma! ¡Tú no digas nada! ¡Que mi novia no sabe nada! ¡Es la noche que la están peleando! ¡Eso es! 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 ¡Eso ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hombre Hervor Lepi ¡Ahhhhh! Maricuán, me voy a tumbar. Yo nunca vi toda gente. Yo soy sincero que estoy grabando. Yo soy sincero. Y yo soy inviado. ¿Y yo sí vamos? ¿Quién es recibiendo? Globando akaao. Carina regresa. Carina regresa. Arение regresa. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Revene a Alexi! ¡Melí Zantino! ¡Viva! 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 ¡Wow! Un fuerte abrazo! Un fuerte abrazo a la bailarine Esa va si. Un fuerte abrazo Un forte abrazo a la bailarine Muchas gracias, mirente, porque me hace tiempo en el mundo ahí queda, ¿eh?